Vamos a empezar, y lo que voy a hacer es que voy a empezar con esta, es la 39, déjeme ver el número, es de Morphe, sí, 39A, es de las que son bien grandes, y voy a empezar con este color, es como un ladrillito, sí, como un ladrillo bajito, no tan fuerte. Entonces, voy a agarrar una brocha de este tamaño, y voy a estar mirando acá en el espejo, porque acá tengo mi espejo, y la vamos a colocar a golpecitos en todo lo que es la cuenca, pero un poquito arriba, porque yo tengo como un poquito caído esto, entonces para que se me miren al momento de abrir los ojos, pero tengo que aplicar un poquito más arriba, de lo normal, así a golpecitos, voy colocando el color. Necesitamos más, agarramos un poquito más, y la volvemos a colocar. Como les digo, así como a golpecitos. Hasta dentro de aquí. Tiramos y nos vamos un poquito para acá afuera, no mucho. Y lo llevamos para acá abajo, como si lo estuviéramos cerrando. Y ahora vamos a agarrar, ya que tenemos todo esto, vamos a agarrar uno más clarito, para difuminar este color, para difuminarlo para arriba. Pero no mucho, ¿ok? Vamos a agarrar uno que esté... Ese tipo de tono, ese mismo tono, pero más bajito, para que ahí contraste y... Si haga contraste y se haga... ¿Cómo se dice? Se difuminen. Se difuminen. Yo lo que voy a hacer, les voy a enseñar color, ¿eh? ¿Se fijan la diferencia? Este es el... Como... Ladrillo... Bajito. Y este es como... Mostracita. Este es el que puse. El que agarré. Quitamos el exceso. Ahora no me hice el... La base. Se pueden... Se pueden manchar abajo, entonces... Preferí hacer lo mejor el ojo primero. Primero. Ahora lo que voy a hacer es que 50% voy a poner la brocha en el color que puse ahorita. Y 50% en la piel donde no tiene nada, ¿ok? Y despacito, haciendo como circulitos, vamos difuminando todo esto. Me siento mejor, como que me miro mejor en el espejo yo aquí. A ver, celular. Ahora ya no hacen golpecitos, sino es que estamos barriendo en forma de circulitos. Sin hacer la brocha para acá fuera, sino que aquí mismo la piel, estamos haciendo el 50% adentro, 50% de color. Eso nos va a ayudar a difuminar el color que aplicamos hoy. Tómense su tiempo. Ustedes... Si lo pueden hacer. Si yo lo puedo hacer, ustedes también. Claro que sí. Ok. Ahí ya se me hace bien difuminar ese color. Ahora lo que yo voy a hacer es que le quiero meter más intenso el color. Ahora yo voy a agarrar uno también como el que está aquí. El que agarré primero. Me voy a ir a la hilera que está más oscuro. Me voy a ir a este. Y este es el que le voy a utilizar para que haga más concentrado lo que es... Ah... ¿Cómo se llama? Esto que... Lo primero que coloque quiero que sea más concentrado. Más intenso. Voy a agarrar con la primera brochecita. Y lo voy a colocar ahora en lo que es... En donde coloque el primero. Pero de acuerdo como a la mitad para adentro. Ya no lo voy a hacer para afuera. Como lo hice con el que estaba difuminándolo. Ahora lo voy a colocar donde puse el primero. De la mitad para abajo. Ok. Y así se va a concentrar más. Pero ya no se va a salir de acá. Ya no quiero decir. Y lo estoy haciendo entre golpecito y barrilito. Si ustedes no tienen tanta confianza en que para que no se les salga para arriba. Hagan lo mejor entre golpecitos despacito. Yo como ahorita voy a limpiar lo que es esta parte. Entonces no me preocupo que se venga más para abajo. Que se va a limpiar. ¿Se están notando? Se está poniendo más oscurito. Se está poniendo más oscurito. Estoy acostumbrada a hacer los dos ojos al mismo tiempo. Una sombra y otra sombra. Otra sombra y otra sombra. Pero ahora quise hacerles un solo ojo. Para que ustedes pusieran más atención. Y explicarles mejor. Bueno. Ya después voy a hacer el otro ojo. Afuera de cámara para no. Porque no quiero que el video dure tanto. Se me fura como que. No sé. Cuando duran mucho los videos. Y están hable y hable y hable. Entonces. Me desespero y cambio a otro. No sé si a ustedes les paso. Y no quiero que. Les pase conmigo. Cortar lo que es de aquí. Hasta un poquito como la mitad. Vamos a hacer eso. Voy a agarrar. Este corrector del ELF. Está bien pigmentado. Tengo una poquito aquí en mi mano. Y vamos a cortarla. Para. Así cuenta. Cortar la punta. Ok. Ahora. Donde yo empiezo. Porque como les digo. Tengo este. Pellijito. Que se baja. Se baja mucho. Donde yo empiezo. Es de aquí. Al principio. Ya cuando llego a la mitad. Subo. Para arriba el ojo. Y donde ya. Ya no se marco más para allá. Entonces de ahí. Voy a agarrar. Está mirando. Lo dejamos. Quitamos el exceso del corrector. En una serietita. Y lo que me gusta hacer. Para iluminar esto. Para que no se quede la línea. Muy marcadota. Agarro la orillita de la brocha. Le quito lo más que puedo de. De corrector. Agarrar. Y lo empiezo. Y lo empiezo. A difundir. Para que no se note la línea. que no se vea. Muy marcada. Muy. Muy marcada. Lo dejamos. Lo dejamos. Lo dejamos. Lo dejamos. Lo dejamos. Más. Más. Para detallar. Vamos a ver. el color. Lo dejamos. Lo dejamos. Más. Más. Esta es la última. En otro. Makeup. Pero pues. Yo lo sentí bien. Entonces. Vamos a agarrar. Este mismo intenso. Este mismo intenso. Este sombra intenso. Que es el colorado. Vamos a agarrar. Quitar el exceso. Y me gusta intensificar. Arriba. De donde. De donde corte. La prenda. Para que se note más. Las. 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 Ah. Si noten. La diferencia. Nada más. Con poquito. Con este. Chiquitito. Que le puse. Arribita. De donde. Corte. La ruenca. Lo difuminamos. Para arriba. un poquito la luz y ahí se mira más, como que resalta más, ¿verdad? Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es que en esta orilla vamos a ponerle un color más oscuro como para que se intensifique más errar este que está aquí, ya no es de los tonos como ladrillos, sino que es como un tipo morado, oscurito, vamos a ver qué pasa. Acuérdense que este look es como de otoño, empezar de donde está la orilla y lo vamos a ir disminuyendo de poquito en poquito para adentro. Aquí miren estos colores anaranjaditos con un color oscuro, perfectos para el otoño. Ok, ahí no se preocupe, no tengo un marcado, pero lo que voy a hacer es que voy a usar este tono, este tono es un naranjado brillosito, lo voy a poner en donde es el cut crease con en una brocha así planita, voy a tomar ese color, este color se mira como muy polvoso, esperemos que tenga así de polvoso que sea pigmentado y vamos a empezar a colocarlo en todo lo que que está haciendo en nuestro cut crease, donde colocamos el corrector, así siempre bonito. no sabía que look hacer, pero me inspire en el look bueno, ahorita hay muchos looks así como morados, verdes, verdes así como verdes, como verde hoja, pero me acordé que tenía esa paleta y casi no la uso, ahorita vamos a ver si la uso, tiene colores muy bonitos, así miren de poquito a poquito, no se se esperen y hagan así todo ojalá, y poco a poco vayan poniendo, colocando, colocando, el color naranjadito ese, es muy bonito ese color, no traen los nombres, los colores que tiene esta paleta, ahora ya vamos a estar llegando a donde puse el morado, y lo que quiero es que se mezclen así los colores para que no se miren la línea ya, vean. un morado más intenso, y voy a agarrar este, el que está privito de lo que puse, el que puse ahorita, en la orilla, que es el único de la naranja a veces, es un morado así como oscuro, ahora voy a agarrar un morado así como tipo quiche, vamos a ver qué pasa, pero como ya está muy sucia esta rocha, de ese color naranja, digo morado oscuro, voy a agarrar una limpia, como para que pirmente más el color, como que se mire más limpio el color, le evitamos el exceso, lo colocamos entre medio de ese lado, a ver qué pasa, aquí estamos experimentando, y a veces de los experimentos salen bonitos looks, voy a usar el gel de Inglot negro, es el número 77, y vamos a pasar todo lo que es la línea de las pestañas, voy a volver ahorita, me voy a hacer el otro ojo, voy a poner las pestañas, y ahorita vengo para hacerme el robo de la cara, ok? ya volví con los ojos y las pestañas, estas son, déjenme verlo así, son de Ardell y son las de 3D, y 8.54 es el número, si les gusta, son bien económicas, está cómodo, 3, no, 4 o 5 dólares, depende de donde las compren, creo que esas llegas cumplen en el rider o en el señor, y las comprensión, está cómodo, 4, no, 4 o 6 dólares, depende de donde las comprensión, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.